Y necesito tu ayuda para cerrarlo. Yo? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer estuve leyendo algunos mensajes y querían un saludito. Entonces, este saludo es para Isabela Ardila. Y si ustedes quieren un saludito, solo tienen que mandarme un mensaje por mi Instagram. Y si están suscritos a mi canal, saludanme en el description y también por mi Instagram. Y así te daré un saludo en el próximo video. A veces me trago, perdón. Y bien, aquí se acaba la publicidad. Check, musiquita, random. Awww, thanks Abigail. That's very sweet of you. Thank you.